Son 105 toneladas de marihuana decomisada por la policía mexicana tras un tiroteo con presuntos narcotraficantes en un barrio de la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Hay dos heridos y 11 detenidos. En una ronda de vigilancia rutinaria la policía detectó un convoy con vehículos sospechosos que acabaron disparando contra los agentes. Tras detenerlos descubrieron 7 vehículos cargados con paquetes de marihuana y localizaron un solar donde almacenaban 6 cajas de trailer y una camioneta, que sumaban las 105 toneladas de droga.